Música Con Salud y Vida lo primero que hicimos fue rotar con las promotoras yendo casa en casa conociendo el ambiente donde viven nuestros pacientes ya no es la idea que nos pudiéramos hacer de las condiciones en las que viven sino que ya lo estábamos viendo, ya lo estábamos sintiendo eso fue la primera parte la segunda parte ya hemos participado los seis residentes en proyectos para apoyo del programa de Salud y Vida viendo aspectos, distintos aspectos de cómo mejorar el servicio básicamente buscando en la literatura apoyo para ver los proyectos que se están llevando a cabo si están bien justificados e incluso poner en práctica nuevos proyectos yo creo que el programa Salud y Vida es muy importante porque se ha encargado de coordinar le ha dado la oportunidad a personas que quizás no hubieran ido nunca a una clínica para buscar ayuda quizás no hubieran sabido nunca que tenían diabetes durante los eventos que se hacen en la comunidad muchos pacientes se enteraron que tenían diabetes y mientras antes se enteren y mientras antes empiecen el tratamiento debido mejor pronóstico tienen otras personas ya estaban diagnosticadas pero no tenían los recursos no tenían el soporte emocional muchas veces el soporte económico y Salud y Vida ha sido capaz de coordinar esto mediante las promotoras llevando a los pacientes a las clínicas dándole apoyo económico en algún punto hasta transporte bueno que este programa está para apoyar a los pacientes y lo importante es que los pacientes se dejen apoyar está el personal están los recursos humanos están los recursos materiales y muchas clínicas están esperando que estos pacientes tomen conciencia de lo que tienen que la desesperanza que la depresión no sea un factor que los aleje de la atención médica que al contrario pueden obtener la ayuda desde todos los aspectos y que nosotros desde el punto de vista profesional vamos a hacerlo mejor para que puedan seguir la vida tal cual y como estaba o incluso mejor en algunos casos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!